Vamos a hablar de estos temas duros de la economía con Fabián Medina, que es economista, para que él nos cuente cómo estamos ingresando en el noveno mes del año y dejando el octavo. Fabián, Néstor Sula, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Néstor? Buen día, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, ahí estábamos haciendo un poco un balance de un agosto que estamos terminando, de un septiembre que viene con muchos aumentos. Entonces, ¿cómo es el balance de los ocho primeros meses del año y qué perspectivas tenemos para iniciar el mes nueve? Mirá, la realidad marca que tenemos un problemita de entendimiento o de perversión sobre el laburante, ¿sí? También parece que tenemos un tema de perversión sobre los laburantes, que el gobierno no entiende que el laburante puede vivir dignamente, porque tuvimos un tema de inflación de 150% desde que asumió en diciembre, consecuencia de la devaluación generada, el mismo 12 de diciembre, ya lo hablamos alguna vez esto. Claro, el famoso 118%. Exacto. Por ese lado empieza por ahí, después se trasladó a todos los precios de los bienes y ahora está transfiriéndose a lo que son los servicios públicos, que es la última etapa que nos estaría faltando. El tema es que además de eso, tenemos un tema de falta de reservas, ya muy notorio, y que quedó en evidencia cuando vimos ese video hace 15 días de los camiones de caudales del Banco Central saliendo por la autopista de Chile, ¿no? Se van trasladando el oro a Ezeiza, para que British Airways lo lleve a Inglaterra para certificar. Para conseguir un crédito de corto plazo a seis meses, como ya hicieron este mismo tándem Luis Caputo, Federico Sturzenegger en 2018 y no pudimos pagar en el crédito de 500 millones en ese momento, hoy 4.700, y que se perdieron los 11.000 kilos de oro en ese momento, a lo cual yo te diría que vamos a volver a perderlos. ¿Cuántos kilos son ahora? Esos son los 11.000 lingotes, 11.000 kilos de oro porque los perdieron en 2019 y Alberto Fernández, digan lo que digan, en 2021 compró 11 toneladas de oro de nuevo porque las reservas, los bancos centrales del mundo, viendo los vaivenes del dólar, las subas y las bajas, están volviendo a surtirse de metálico, llámese oro, llámese platino, llámese plata. Claro. Ahora, ¿qué aumentos...? Para volver a un esquema mixto entre patrón dólar, surgido después de la Segunda Guerra Mundial, el patrón oro que era el que se le hacía antes de eso. ¿Qué aumentos están previstos para septiembre? Tenemos aumentos en agua, en la zona metropolitana de agua, del 5%. Tenemos 4% promedio luz y gas. Tenemos inclusive los alquileres que están subiendo hasta lo que es 243% por el índice de contrato de locación. El transporte público, que es un desastre lo que va a pasar a partir de mañana. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque se trasladaron líneas a Capital Federal, 31 líneas que empiezan y terminan en Capital, de las 200, de la 1 a las 200, que son líneas nacionales, y se les deja de pasar el subsidio y les permite aumentar el boleto. Esos boletos van a pasar alrededor de 700 pesos. Y además de eso, tenemos la quita de la red SUBE a líneas de Ciudad de Buenos Aires y líneas de Provincia de Buenos Aires. Y se pierde el descuento por combinar, ¿no? Por tomar dos transportes en menos de dos horas. Dos o más transportes. El primer transporte lo pagás al 100, el segundo transporte lo pagás al 50% y el tercero lo pagás el 25% en adelante. ¿Eso se pierde? Eso se pierde y eso termina siendo algo así como 8 millones de pesos que estaban presupuestados, inclusive, para cerca de 4 millones de personas por día. ¿Sube la luz y el gas también? También sube luz y gas 4%. ¿Sube la nafta mañana 3% o 2,8%? Sí, combustible de los 8, 3, entre 2 y 3% porque inclusive empiezan a meter el impuesto a los combustibles que venía demorado. Y tener subas de prepagas que dicen del 4, pero en realidad son del 6%. Los colegios privados también te suben en una bestialidad, o una bestialidad, 4 y medio, 5. Y la verificación técnica, bueno, que eso es un dato aleatorio ya a esta altura. Te das cuenta que cuando venís a Capital Federal, o mejor dicho, cuando estamos en Capital Federal el día de semana, es mucho menor la circulación de autos, porque una cosa era venir el año pasado y otra cosa es venir ahora, con los gastos de combustible, con los gastos de autopistas. Vos tenés la autopista más chiquita que es de Ilía, está alrededor de 1.500 pesos por día. Bueno, y la 25 de mayo también es cara, ¿no? Se fue a 4.000 y pico de pesos. Claro. Ahora, ¿cómo está jugando todo este movimiento impositivo, no? El aumento a los jubilados, que va a ser vetado por el presidente. Que sale el veto el lunes, dicen. El lunes va a ser vetado por el presidente. Dicen que en forma total, que era nada, eran 10 litros de leche de aumento para cada jubilado, o sea, nada insignificante. Fácil. Era un alfajor por día por jubilado. Exactamente. Ahora, ¿cómo va a jugar esto con la baja del impuesto país? Con el juego, hablo del juego de los números macro, ¿no? Del presupuesto nacional. ¿Cómo juega el aumento bochado a los jubilados, vetado a los jubilados, tachado a los jubilados, con la baja del impuesto país y la baja de bienes personales? Y, además, el superpresupuesto para la SIDE. Mira, te digo la realidad. Todo de acá hasta fin de año, de los jubilados, era 703 mil millones de pesos. Con aguirados y todo. De los cuales, le diste 100 mil millones de pesos a la SIDE, de los cuales dicen que ya devengaron 80, el 80%. Lo cual, si llega a salir rechazado en el Senado, va a ser un problema muy grande para los responsables de la SIDE, para Neyfar, y Juan Bautista Sofre. El viejo está Sofre. Porque van a tener un problema de malversación de fondos públicos. Porque no están autorizados y ya lo están usando. Eso por un lado. Y después tenías que el paquete fiscal les permite bajar todos a una alícuota de 0,5 y si pagas por adelantado, 0,45, ¿no? En bienes personales, la baja al 0,5 significa perder 600 mil millones de pesos de recaudación. O sea, pierde 600 mil, le otorgó 100 mil adicionales a SIDE y a los jubilados les niega 600 mil. Es casualidad, casualmente, el número de superávit acumulado de enero a julio, 700 mil millones. O sea, yo creo que hay mucha perversidad con el tema de jubilados. Creo que tiene un problema personal con darles aumento a los jubilados. Porque le está dando al 0,5% más rico del país un beneficio que significa 600 mil millones de pesos. Y a los jubilados, ¿qué es bienes personales? Está dando 100 mil millones de pesos a inteligencia, que creo que la bicameral encarnada por Partido Lustó, Leopoldo Moró, Tailade y Oscar Parrilli, creo que le va a sacar el dictamen de rechazo y el Senado va a rechazar directamente. Por lo tanto, eso va a ser un problema para el gobierno. Pero, a ver, bajaste 600 mil millones de pesos, que no era mucha plata para el 0,5% más rico de la población. Y no se lo das a los jubilados, hay mucha perversión. Lo voy a decir en una palabra básica en castellano antiguo. Eso se llama hija de putes. Ahora, ¿el impuesto país es una forma de incentivar la producción, de movilizar algunos sectores productivos que usan insumos importados o no? Mirá, la realidad marca que el impuesto país no lo baja. Lo vuelve al nivel que tenía cuando llegó al gobierno, porque se modificó de 7,5 a 17,5 el día 13 de diciembre del año pasado. Y lo único que baja al 7,5 es materias primas o insumos, ¿sí? O sea, vas a seguir manteniendo 8,5 en plataformas digitales, en pagos con tarjeta de crédito de compras que hagas al exterior. Y cuando vos lo bajás del 17,5 al 7,5, le estás abriendo la puerta, por ejemplo, aluminio, acero y todo lo que es metálico importado. Por lo cual China, a pesar de que ellos digan que son unos comunistas zurdos de nada, te va a inundar de acero chino. Va a ser más barato comprarle a los chinos que comprarle a este chino. O te lo puede traer el techín de la fábrica que tiene en China, o te lo puede traer el techín de la fábrica que tiene en Estados Unidos, con lo cual, excepción a la planta local. Y el techín, grupo argentino, por si se lo busca, más representativo, pensaría en tener un rol de importador, no de producción. Claro, que ya pasó eso en los 70 de Martínez de Hoz, ¿no? En los 70 con Martínez de Hoz y cuando se aceitó el tema en la década del 90. Claro. Con Carlos Saúl Menem I de Nichaco. Claro. Y esto va a terminar generando más niveles de desocupación y pobreza. ¿Cómo están los niveles de actividad económica? El crecimiento, el consumo, ¿qué pasó con todos esos parámetros que marcan el ritmo del pulso de la economía doméstica? La actividad económica, el mes de junio, que fue el último estimador que salió, terminó dando menos 4, números redoses, porque este es 9, menos 4. Pero si yo me fijo adentro, lo único que crece es la parte agropecuaria, el sector primario, que creció un 82% contra la sequía del año pasado. Claro. Pero después todo el resto de las actividades, industria, servicios, todas cayeron en un menos 20. Y el consumo, hoy estamos alrededor de menos del 60%. Cuando veníamos del 74% en noviembre. Ahora, ¿cómo explicar esto de inflación en baja y precios en avisa? Inflación en bajas. A ver, como dijo el presidente antes de ser candidato el año pasado, cualquier idiota baja la inflación con recesión. No sé, podés bajarla por recesión, confiando en la economía, o lo podés bajar por sobrecalendarla. La bajaron por recesión. La recesión se te dio. No pasa ya la no emisión por falta de obra pública, eliminación de obra pública, que a todo esto dijeron que la iban a pasar a las provincias y que la iban a transferir después de la ley OASES. Les doy un par de datos. El gobernador de Orión Negro se jugó todo las cartas a probarle la ley de bases al presidente porque después le iba a empezar haciendo una rotonda. La ley de bases se probó hace dos meses y la rotonda todavía no tiene visas de reinicio. Claro. O sea, si te lo jugaste la vida por una rotonda, qué poco que vale tu vida. Claro. Y después, en Tucumán, se comprometieron a darle fondos por 93.000 millones de pesos para obra pública y les llegaron mil nada más hasta ahora. O sea, traduciéndolo, muchachos, todos los que les prometieron hasta ahora, olvídense porque no hay una moneda para nadie. Y mientras tanto, digo, el gobierno hace llevar la discusión, trata siempre de correr el eje de la discusión económica, siempre trata de correrlo. Ahora el eje lo tiene puesto, por ejemplo, a través de la vicepresidenta, Victoria Villarreal, en ver si los terroristas de los 70 van presos. Pero esos muchachos ya estuvieron presos. Los indultó Carlos Saúl Menem I de Nilleco. Ídolo de Milay. Claro. Hubo un indulto. Que anule, debería anular el indulto con otro decreto. Después las justicieras iban presos. Tengo mis dudas porque pasaron más de 30 años y no es la humanidad un terrorista. Pero eso tendrías que verlo mejor con un abogado. Alguien de penalista. Bien, un ratito vamos a hablar con un abogado penalista, con Marcelo Biondi, abogado penalista. Un excelente abogado penalista de los mejores del país y que sabe y tiene tranquilidad a locura de explicar y es muy buen docente también para explicarlo. Es un tema que no termina de saldarse en la Argentina. Bueno, sabemos que este gobierno además tiene la mancha de los diputados yendo a visitar a los represores. Les estalló el bloque debido a esa visita que nadie sabe explicar. Este y de la que algunos no saben cómo arrepentirse. Y bueno, quiero ver cómo está visto por los abogados ese tema. Mira, lo que yo te digo es que te bajó la inflación a 4, que es el nivel de inflación en dólares, y no la puede bajar de ahí. Vas a te encontrar con inflaciones de 4,5, 5. Con todos los aumentos que ya tenés, a ver, salgo que quiera tomar como variable de ajuste de nuevo los salarios de la administración pública. Lo que pasa es que ahora la zanahoria es la salida del cepo y siempre van corriendo el arco. La salida del cepo, vamos a decirle la verdad a la gente, es imposible hasta el fin de 2025. Imposible. El año que viene tenés pago de deuda por 25.000 millones de dólares. Y con lo que está haciendo ahora, posiblemente entre 10 o 12.000, o sea, quedan 12.000, 13.000 millones para ingresar. El tema del impuesto país no es que lo baja, lo vuelve al nivel que lo encontró, y no es que lo elimina en diciembre. En diciembre se termina. La ley de origen del impuesto país, aprobada el 20 de diciembre de 2019, dice 5 años, 5 años se cumplen el 20 de diciembre de este año. Y nos vamos a dar cuenta, si son o no son realmente liberales anarcocapitalistas, en 15 días. ¿Por qué? Porque en 15 días entra el presupuesto. 20 a 25. Si ellos renuevan el impuesto país, significa que anarcocapitalistas no tienen nada. Y ahí nos vamos a dar cuenta qué es lo que va a pasar con el tipo de cambio, con el dólar, por ejemplo. Hoy tenemos un dólar oficial en 9.50, 9.70. A fin de año, siguiendo al 2%, llegaría como mucho a 1.100. El oficial. Sí. Y a fin del 2025, debería estar en 1.500, 1.600 pesos. Sí. Si te dicen un dólar promedio de 1.300 pesos para el 2025, enseña que vas a seguir como está hoy. Si te dicen que vas a tener un dólar promedio de 1.600, 1.700 pesos, quiere decir que te va a devolver en breve. Claro. Y te lo va a llevar a valores estratosféricos. Claro. Exacto. Además tenemos un problema que no tenemos dólares, no podemos usar los yuanes, los lingotes de oro los vimos circulando por Autopista Richelle para viajar. Sí. Usamos todos los bonos disponibles que quedaban del 2020, 4.100 millones, y ahora estamos usando los encajes de plazo fijo en dólares. Claro. Claro. Se están jugando las cartas al blanqueo, un blanqueo de 40.000 millones de dólares, y hoy los grandes estudios contables, impositivos y de abogados, no están recomendando blanquear. ¿Por qué? Porque creen que es el mismo problema que hubo con el blanqueo de Mauricio Macri de 2016 junto a Alfonso Praday. El 25% de los que ingresaron a ese blanqueo terminaron en la justicia con causas de evasión fiscal y lavado de activos. Uf. Entonces no están dadas las condiciones como para solucionar ese problema, y están recomendando un ingresar un plazo a terminar con un blanqueo de 5.000 millones de dólares. Por eso ya están pensando en modificar las fechas. Están teniendo un problema adicional con lo que es la reglamentación de la ley base, es decir, la ley de partidos de fiscal. Las leyes, a ver, las leyes son taxativas, ¿sí? Por lo tanto, el decreto reglamentario tiene que decir cómo se hace lo que dice la ley. Y en los decretos reglamentarios se están excediendo y están metiendo cosas adentro de las leyes, como más contribuyentes, más porcentajes, más extensiones de plazos, que no están aprobadas en la ley. Es lo mismo que pasó con el blanqueo de Mauricio Macri del 2016, cuando metió adentro del blanqueo que podían blanquear los hermanos de los funcionarios. Y la familia del clan, claro, claro, claro. Y que Felipe Solá metió una demanda judicial y salió aprobada en 2021 que era inconstitucional y fueron directamente a la justicia por evasión y por lavado de activos. Perfecto. Bueno, Fabián, muchas gracias por todas estas explicaciones, por todos estos datos. Hablamos prontito y que tengas un lindo fin de semana. Igualmente, terminen lindo el día lo mejor posible con el tiempo que nos viene sometiendo desde ayer hasta lluvias. Claro. Dicen que nos vamos a tener todo el fin de semana con lluvias también. Así que, al cuidarse y a ver lo que pasa. El problema que tenemos hoy es pensar el boleto del bondi desde mañana que se te va de 20 lucas por mes, algunos se le van a ir a 60, 70 y otros se le van puede disparar alguna bestialidad. Claro. Bueno, Fabián, muchas gracias. Buen fin de semana. Gracias. Igualmente, estamos al habla. Hasta luego. Hasta luego, gracias.